Música Bienvenidos a una nueva emisión de Azolas. Hoy vamos a tener la oportunidad de conversar con Mirta Rodríguez, la madre de Antonio Guerrero que vive en carne propia toda la tragedia del famoso caso de los cinco. Música Mirta Rodríguez Pérez es la madre de Antonio Guerrero Rodríguez, uno de los cinco antiterroristas cubanos acusados de atentar contra la seguridad nacional de Estados Unidos y que se encuentran encarcelados en el mismo país. Antonio Guerrero Rodríguez nació en 1958 en Estados Unidos. A raíz de la victoria revolucionaria en la isla, los padres de Antonio regresaron a Cuba, donde el joven desarrolló su brillante trayectoria estudiantil y fue dirigente de organizaciones juveniles. Se graduó en la antigua Unión Soviética como ingeniero, regresó a Cuba y comenzó a trabajar en cubana de aviación como especialista en arquitectura de aeródromos. Posteriormente se trasladó a Estados Unidos, donde desempeñó varios trabajos eventuales. Junto con cuatro compañeros, Fernando González Yort, Gerardo Hernández Nordelo, Ramón Lavañino Salazar y René González, decidieron dedicar sus vidas, lejos de su patria, a la lucha contra el terrorismo hacia Cuba en la ciudad de Miami. Tenían la misión de recopilar información sobre los planes terroristas de los grupos anticubanos que operan desde Florida. Los cinco fueron detenidos en septiembre de 1998 en Estados Unidos y acusados de espías del gobierno cubano. Desde esa fecha, guardan prisión en cárceles norteamericanas. A Antonio Guerrero Rodríguez se le impuso cadena perpetua y otras dos penas de cinco años de privación de libertad. En 2009, su sentencia fue reducida a 21 años más 10 meses en prisión y cinco años de libertad condicional. En diferentes partes del mundo, se llevan a cabo acciones de solidaridad con los cinco presos cubanos. Muchos creen que el juicio fue manipulado por intereses políticos. Según numerosos juristas integrantes de organizaciones internacionales, durante el proceso tuvieron lugar varias infracciones y es considerado ilegal. Muy buenos días. Muchísimas gracias por haber accedido a conversar con nosotros. Muy buenos días. Gracias te doy yo a ti por esta oportunidad que tanto necesitamos en estos momentos. Sin lugar a dudas, los acontecimientos del 98 pusieron en su vida un antes y un después. Cuéntanos un poco cómo era su vida antes. Era una vida muy feliz. Éramos una familia, o somos una familia, de mucha unión. Y yo traté de que mis hijos tuvieran una infancia muy alegre, porque en realidad yo era una persona muy alegre. Lo soy actualmente con todo y este problema. Esta realidad que nosotros vivimos a partir del año 98 fue inesperada, sobre todo para mí. Fue para todo, pero bueno, yo tengo que hablar en mí, porque en realidad es el sentir directo de lo que viví. Y fue para mí una gran sorpresa, porque mi hijo va a emigrar en los años 92. Cosa esta que cuando él va a emigrar, yo ya me quedo un poco que confundida y un poco que también dolida de pensar que había claudicado sus principios, los cuales yo me había forzado en educarlo, en hacerle sentir y demás. Entonces lo consideré un traidor, pero nunca lo dejé de amar como hijo, ni nunca le reprimí nuestra relación, nuestra comunicación. ¿Usted desconocía, digamos, la labor de su hijo? Esta actividad de tus hijos no vive, porque está en peligro su vida totalmente. Por eso este trabajo que ellos deciden por voluntad propia hacerlo, están conscientes de lograr un engaño a su familia, sobre todo a su mamá. Porque está la vida de mi hijo en peligro siempre, todo el tiempo. ¿Cómo fue el momento cuando supo que su hijo estaba en prisión? Yo estaba tranquila, normal, en mi casa, haciendo lo cotidiano. Pero sí, después me di cuenta que mi hija había llegado temprano, cosas raras del trabajo. Y digo, ¿y qué estás aquí tan temprano? Y me dice ella, no, que allá terminamos y esto. Y yo dije, no, me voy para casa. Y nos sentamos a hablar cosas también que nunca teníamos ese tiempo. Y a nosotros nos da pena venir y decirle que hay unos hermanos presos allá en Estados Unidos, que fue, y entonces me da la noticia. En ese momento yo no reaccioné. Yo me quedé pensando qué me estaban diciendo que estaban. Dice, mi hija, mami quiere que te traje agua. Y yo, ¿para qué? Y nos quedamos así. Entonces empieza a hablar. Y entonces cuando él me empieza a desarrollar la detención y demás, empezaron a llamarme también, la que era novia de él, Margarita, la norteamericana, por teléfono. Todo fue una confusión. Era como algo, tú me entiendes, que hoy todavía yo pienso que, ¿cómo es posible, verdad, que esas cosas uno las pueda soportar y resistir? Y sin embargo, bueno, se contó aquella historia y había también una propuesta que no se iba a dar a conocer en la población, producto de que esto era como, digamos, una cosa política y que se iba a lo mejor a resolver en hoy. No había necesidad de hacer una gran noticia. Y se quedó todo ahí en espera de una respuesta. Mayor fue mi sufrimiento porque empezó entonces en mí a funcionar el cómo fue que mi hijo se fue, cómo logró engañarme de tal manera, cómo pudimos nosotros interpretar y sostener esta cosa. Y empezó nuestra gran batalla y nuestra gran situación. Cuando, en el 2001, yo tengo la oportunidad de visitar a mi hijo. Yo estuve en el 98, fue primero, que ya estaba en Miami preso. Entonces, por alguna razón, yo presenté para solicitar visa y me la dieron. Y estuve visitándolo en primera instancia. Yo participé de la parte de la selección del jurado. Lo vi primero en dos audiencias, que fue la primera vez que lo vi. Y fue muy fuerte, demasiado fuerte, porque ellos venían con su traje de preso a una audiencia que había especial. Y él me había dicho ya por teléfono, mamá, yo creo que no debes de venir. Total, es que nos van a hacer unas preguntas y vamos, y no tienen necesidad de venir. Además, no me gustaría. Y yo no quería entender por qué no le pago. Yo vine acá para estar en todos los espacios en que tú estés. Y para que vean que en mi presencia está el aliento de todos los que se quedaron en Cuba. Y que tú me veas como tal. Yo me voy a portar bien, no tengas problemas conmigo. Y entonces fue impresionante, porque venían todos, los cinco. Venían esposados. Aquí y esposados los. Y tú caminaban así. Fue algo muy fuerte, extremadamente fuerte, y con el uniforme. Pero tú los veías que estaban erguidos. Todos me saludaron modestamente porque no podían ni hacerlo, pero cada uno me hizo un gesto de que valoraban mi presencia. Esa fue la primera. Después ya la segunda ya sabía lo que me iba a enfrentar. Y después vino la selección del jurado. Pero aquello es algo que el que lo vive se da cuenta. Eran no sé cuántos en el día. Tuvieron como una semana haciendo una selección. Ahora no te puedo calcular el tiempo, pero yo sé que fue más de una semana. No es posible que un juicio que haya durado siete meses, tú pueda un jurado admitir que un jurado en horas, en un par de horas, quizás una hora y media, pudiera deliberar un caso tan complejo. Eso te da ya, a raíz de ese momento, nosotros nos dimos cuenta que ya eso era un teatro, una farsa. La vida de nuestros hijos estaba en manos de ese jurado. Y cuando mi hijo hace su alegato, si lo leyeras, vieras que él insiste mucho en que leanse las actas. Porque en las actas del juicio están las violaciones, están los espacios estos que le dan después la vuelta, que a nadie le interesa. Y son momentos que cuando pasa el tiempo, a raíz ya de ese tiempo, tú te das cuenta que nada nos iba a poder favorecer. Porque había una presión política, había una jueza que no quiso actuar. Usted que ha visto todo el transcurso de los hechos, ha visto de qué se lo ha acusado, cómo ha transcurrido el juicio, cuáles han sido las pruebas que se presentaron, cuál ha sido la conducta del jurado, cuál ha sido el veredicto. ¿Qué podría decir que le choca más de todo este proceso? Es no reconocer el estado de necesidad de nuestro país para que estos jóvenes estuvieran allí solamente vigilando a esta mafia terrorista que está reconocida en el mundo entero. Todo el mundo sabe, los grupos tienen su nombre. Mira, te voy a decir algo. Cuando nosotros, se terminó el juicio en el 2001 y se da este veredicto y vamos a la apelación, en el 2005, tres jueces por unanimidad nos dieron la razón. Es el único, es el único nivel, el único espacio en el 2005 que fue de verdad, de verdad, una declaración textual, un documento de 83 páginas. En lo último de esa página está reflejado con su nombre, con todas las organizaciones de terroristas que existen en Miami, que están allí, todo con nombre y apellido. Allí está puesto todo, así su nombre. Sin embargo, ellos han un veredicto unánime donde dicen que le dan una razón a la jueza donde ella tiene que rectificar, hacer un nuevo juicio y revocarle la sentencia. Esa sentencia, ¿para qué discutir? Ahora mismo en la resentencia vamos a ir llegando. Yo me di cuenta y se dieron cuenta todos los amigos solidarios de la tamaña injusticia de esta jueza y de esta fiscalía y de que ellos no se detenían a ver al hombre. Ellos estaban juzgando a mi hijo como Cuba, como una nación y Cuba y una que representa a este hombre una nación hay que golpearla duro y hay que llevarla al máximo. Si no podemos, con él lo tenemos que hacer porque es así, es ese punto de vista en que se ha visto. Lo más triste, pero yo pienso y vergonzoso y doloroso que se pudo escuchar fue que ella le dice a mi hijo cuando le voy a aplicar la sentencia, le dice, yo no tengo pruebas, yo no puedo presentar pruebas porque no las tengo. Sin embargo, yo a usted le voy a sentenciar porque usted lo tenía en mente. No lo hizo, pero lo tenía en mente. Es decir, que para su criterio de ella, ella le leyó el pensamiento a mi hijo, ella, y por eso ella lo castiga a 21 años y 10 meses. Mira, son cosas que uno no quiere recordar, pero uno las tiene que recordar porque son corraldades, son espacios que te da esta connotación política y esta aberración de odio y de venganza que tú dices, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que se pueda permitir que todavía aún en este espacio donde ella fue requerida para que hiciera una rectificación de lo mal hecho, ella todavía no rectifique, ella todavía se ensañe más. Es decir, que mi hijo estaba acusado de conspirar para cometer espionaje. Conspiración, que fue lo que le adjudicaron, porque no puede, porque espionaje no se hizo. La palabra conspiración abarca tantas cosas que tú lo acusas por eso, pero en realidad no tienes base para acusarlo. Y ella lo demuestra ahora cuando le dice, usted, yo no tengo pruebas, pero sin embargo, usted no lo hizo. Es decir, que mi hijo no le hizo daño nunca a la seguridad nacional de ese país. Solamente fue a defender el estado de necesidad de nosotros, que si estábamos en esos años novenga cuando nuestros hijos emigran, aquí había un declarado por todas esas organizaciones un terrorismo implacable. El caso de nuestros hijos se batalla por todo, por una respuesta de gobierno, gobierno de posibilidades. Hemos ido ya a todos los niveles, todos los niveles están pidiéndole a Obama que haga justicia, por favor, que reflexione, que vean esto no a no a enemigos, sino más bien a hombres, que ojalá todos los países pudieran tener hombres como nuestros hijos para poder protegerlos. No hubiera pasado lo de las Torres de Meros. Usted que ha tenido la posibilidad de verlo en estos años, cuéntenos cómo son esos encuentros, qué le cuenta. el optimismo de este hombre es lo que me mantiene a mí. Y él me dice, mamá, la interés a tuya es la que me mantiene a mí también. Cada vez que a mí me llama, yo siento que es una esperanza. ¿Te das cuenta? Yo lo veo desde ese punto de vista. Entonces, cuando yo me enfrento a él, los dos nos miramos a ver cómo estamos. Así que el tiempo para mí está bastante preocupante, tomando en cuenta que este camino puede ser, es impredecible, pero bueno, puede tener un mañana diferente. Todo depende del presidente Obama y todo depende también de la fuerza que tengamos todos unidos nacional e internacionalmente para luchar por que se haga justicia. ¿Te das cuenta? En abril yo estuve y conversamos precisamente, conversamos de no apurarnos, de que yo me lleve siempre una firmeza de que el tiempo a él no lo va a vencer. y que a su vez no me venza a mí. Una seguridad absoluta en el regreso, en nuestro anhelado reencuentro, un agradecimiento infinito a todos los que de una forma u otra tienen el valor y el tiempo y el tiempo de dedicarles a ello el apoyo incondicional. Pero bueno, en esta oportunidad tuvimos la suerte de poder vernos los tres fines de semana y ya en el último día de partida entonces lo que hace es darme un mensaje que yo he logrado porque no es menos cierto que entre los dos tenemos un compromiso y es de cuidarnos para para lograrlo y aunque no es muy fácil no es muy fácil pero tú tienes que tú tienes que educarte coger tu estabilidad y no dejarte vencer la palabra de nuestros hijos siempre es que no nos dejemos vencer que no hagamos que nos quiten la alegría que no logren el propósito del enemigo de vernos derrotados de que siempre estemos en el en el momento en que se nos nos presenten puedes pensar que está hablando la mamá y que las mamás siempre son pero yo sé que tú vas a tener la suerte en un futuro de conocerlo quizás en su poesía que puedas leer en algunos poemarios que era hecho en sus pinturas que puedas ver en alguna oportunidad algunas exposiciones que se han hecho vea el amor que este hombre en su infortunio ha podido desarrollar tú vas a ser el puente que nunca hemos tenido el cual siempre estamos batallando que ha sido la anulación de nuestra verdad en los medios sobre todo en los medios que que son principales en cada país tú no quieras saber la cantidad de entrevistas que yo he hecho que hemos hecho en general pero bueno vuelvo a hablar conmigo tú no quieras saber los espacios que nosotros hemos visitado las partes que hemos ido pidiéndole a la gente que lean que se se interesen por de verdad conocer esta injusticia y que es un caso de Cuba Estados Unidos y que no es justo porque la causa de nuestros hijos es muy noble ellos fueron a luchar contra el terrorismo y hoy por hoy el terrorismo está acabando con la humanidad y eso lo sabemos todos eso no está oculto entonces ¿por qué tienen que pagar con tanta exageración? ah bueno que fueron a ese país que fueron agentes no reconocidos que algunos de ellos tenían falsa identidad pues está bien todo eso pero no una cadena perpetua 18 años 15 años dos cadenas perpetuas ¿qué es eso? ¿dónde están los muertos? ¿dónde está la realidad? lo que han hecho con Gerardo es una infame lo que han hecho con la esposa es otra infame no darle una visa permanente para ir cuántas veces ya ahora nosotros en todos estos años que vamos a cumplir 13 años estamos yendo una vez a nadie imagínate tú lo apurada que yo estoy con mis años a mí me daría gusto ver a mi hijo por lo menos en el año tres veces o como mínimo dos veces pero usted va a haber que esperar 12 meses para ver a tu hijo cruzar una frontera tan grande porque la han puesto en una prisión lejísima hay que coger tres aviones y no quiero dar la impresión de debilidad pero una madre también no puede dejar de expresar el dolor de saber una injusticia que se comete con su hijo que no conoce a cabalidad que sabe que es un hombre que no es capaz de hacerle daño a nadie de hecho mi hijo nació en los Estados Unidos y yo siempre lo doqué que tenía dos patras y que de las dos tenía que respetar yo creo que 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 en ese sentido de respeto yo jamás le puedo admitir a nadie que me diga que mi hijo fue a ese país a hacer daño porque no es posible a que fuera a ese país a velar por el que le dio toda su educación porque le dio todo el respeto precisamente a su desarrollo como persona como ser humano y demás que fue a defender lo que estaba pasando en su país eso no es delito eso no es delito eso es una virtud y es un honor para él que lo hayan seleccionado como persona dentro del amor ese no había una razón sin embargo había una mayor que era defender de la patria usted ve permanentemente esta injusticia como esta injusticia continúa a pesar de la lucha que están llevando sabe que le quedan muchos años de prisión y usted sin embargo sigue manteniéndose fuerte sigue luchando ¿qué es lo que le da esa fuerza? para 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 seguir luchando por por su hijo bueno en primer lugar te diría porque tenemos la razón y porque sabemos que nuestros hijos hicieron algo muy muy razonable y muy humano es decir que lo que me sostiene a mí también es que la vida me tiene que dar obligatoriamente la vida tiene que en un espacio determinado lograr que se haga justicia en esa lucha de que se haga justicia en la que estamos y es el reclamo que le estamos haciendo al presidente o vamos ese es el porqué porque hemos llegado un camino muy largo demasiado tiempo para demasiada injusticia demasiado tiempo para poder querer vencer una verdad mira hay una ley de prisión que dice que no se puede confinar a un preso más de tres meses están 60 días cuando máximo 90 días en una celda de confinamiento porque eso es atentar contra la la salud el equilibrio del hombre y ellos no pueden hacer eso porque sería un asesinato sin embargo tú sabes qué tiempo estuvieron nuestros hijos a partir del año 98 17 meses es para volver a loco a cualquiera y es para volverte loca a ti en general a todos ¿qué han hecho con René y con Gerardo? bueno René Orguita tuvo que venir por un chantaje que se le hizo ella vivía en los Estados Unidos y a los dos años la detienen de migración hacen un chantaje para que claudique René y ¿qué hicieron? la deportaron para Cuba y más nunca le han querido dar una visa para ir eso es una guerra psicológica eso es un maltrato al preso y al ser humano y hasta hoy se está luchando eso Gerardo que se hizo todavía Adriana no ha podido ir a verlo tener obtener una visa eso es criminal eso hay que tener un equilibrio que es lo que nosotros hemos tratado entre unos y otros mantener el equilibrio de hecho hay quien no lo ha podido sostener la mamá de Gerardo no pudo mantener el equilibrio y murió con un ensenio esas son las pequeñas cosas que han sido inmensas tanto para ellos como para nosotros pero ¿qué puedes hacer tú contra eso? luchar es una mañana especial te digo especial porque me has dicho las características de tu televisión a todos los lugares que va a llegar tú no sabes lo que es eso me ha me ha hecho feliz porque la la gran prensa es la que a nosotros nos ha los Estados Unidos nadie conoce el caso nuestro se fíjate partiendo ya de ahí ya te puedes dar cuenta por qué no quieren que te conozcan a través de este medio mucha gente pueda saber más de este caso pueda conocer cómo fueron las cosas en realidad y como usted decía ojalá que que nunca pierdan la esperanza de seguir luchando con la justicia muchísima suerte yo le doy las gracias a todo el que pueda ver este esta entrevista como madre como representante de cinco familias que estamos esperando que sea justicia que nos apoye esta ha sido Mirta Rodríguez la madre de Antonio Guerrero que lleva 13 años luchando por la liberación de su hijo nos despedimos y hasta la próxima de su hijo Gracias por ver el video.